Señor, Señor, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, 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 Señor Mi Señor, 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 Señor Suntuk na sa siguro, que lanzan al alma mi Señor Suntuk na sa siguro, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, 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 Señor Suntuk na sa siguro, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, 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 Señor Mi Señor, 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 Señor Mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que lanzan al alma mi Señor Señor, Señor Sucunas a si uno Que cantará para ti Señor Sucunas a si uno Que cantará para ti Señor Mi Señor, oh mi Señor Que lanzará para ti Señor Mi Señor, oh mi Señor Inalda la Magritsenyor Ha! Mi senyor, senyor, senyor Mi senyor, senyor, senyor Suntut na sa siguro Inalda la Magritsenyor Suntut na sa siguro Inalda la Magritsenyor Mi senyor, oh mi senyor Inalda la Magritsenyor Mi senyor, oh mi senyor Inalda la Magritsenyor Ha! Mi senyor, senyor, senyor Mi senyor, senyor, senyor Suntut na sa siguro Inalda la Magritsenyor Suntut na sa siguro Inalda la Magritsenyor Mi senyor, oh mi senyor 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 Inalda la Magritsenyor Inalda la Magritsenyor ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, 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 y Señor, Señor, Señor Subtítas a si Lolo, que la montanama a mi Señor Subtítas a si Lolo, que la montanama a mi Señor Subtítas a si Lolo, que la montanama a mi Señor Subtítas a si Lolo, que la montanama a mi Señor Subtítas a si Lolo, que la montanama a mi Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna, sasimulo Itam dala, magbib, Señor Subtuna, sasimulo Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna, sasimulo Itam dala, magbib, Señor Subtuna, sasimulo Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Subtuna, sasimulo Itam dala, magbib, Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor Itam dala, magbib, Señor Itam dala, magbib, Señor Itam dala, magbib, Señor Mi Señor, oh mi Señor, irán a la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, irán a la alma, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, oh mi Señor, Mi Señor, oh mi Señor, Mi Señor, oh mi Señor, Amén. Mi Señor, 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 Mi Señor, 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 Suntut na sa siguro, Mi Señor, Mi Señor, Suntut na sa siguro, Mi Señor, Mi Señor, oh mi Señor, Mi Señor, Mi Señor, 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 Mi Señor, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gris Señor ¡O Gris Señor! Gris Señor ¡Señor! Gris Señor ¡Señor! ¡Señor! Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, 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 Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, 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 y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, 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 Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, 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 Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y tan tala para mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, 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 Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. Subtuna, sasimulo, y tan tala para mi Señor. ¡Viva la Iglesia! ¡Vinanzana, mi señor! Subtítulos en el cielo ¡Vinanzana, mi señor! ¡Mi señor, oh mi señor! ¡Vinanzana, mi señor! ¡Mi señor, oh mi señor! ¡Vinanzana, mi señor! ¡Mi señor, señor, oh mi señor! Subtítulos en el cielo ¡Vinanzana, mi señor! Subtítulos en el cielo ¡Vinanzana, mi señor! ¡Mi señor, oh mi señor! ¡Vinanzana, mi señor! ¡Mi señor, oh mi señor! ¡Vinanzana, mi señor! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna sancionó Que cantará más mi Señor Subtuna sancionó Que cantará más mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que cantará más mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que cantará más mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna sancionó Que cantará más mi Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Y la cana la pincenio Pincenio, Señor, Señor Pincenio, Señor, Señor Suntunay sa siglo Y la cana la pincenio Suntunay sa siglo Y la cana la pincenio Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, Señor, Señor Pincenio, Señor, Señor Suntunay sa siglo Y la cana la pincenio Suntunay sa siglo Y la cana la pincenio Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, Señor, Señor Pincenio, Señor, Señor Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, Señor, Señor Pincenio, Señor, Señor Y la cana la pincenio Y la cana la pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, oh Pincenio, oh Pincenio Y la cana la pincenio Pincenio, oh 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 Pincenio, Mi señor, oh mi señor, El amatón, mi señor Suntos nasa sinurro El amatón, mi señor Mi señor, oh mi señor El amatón, mi señor Mi señor, oh mi señor El amatón, mi señor Mi señor, señor, señor Mi señor, señor, señor Su punta es así, uno Que va a ganar más mi señor Su punta es así, uno Que va a ganar más mi señor Mi señor, oh mi señor Y cantarán a ti, Señor Mi Señor, oh mi Señor Y cantarán a ti, Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtítas a símbolo Y cantarán a ti, Señor Subtítas a símbolo Y cantarán a ti, Señor Mi Señor, oh mi Señor Y cantarán a ti, Señor Mi Señor, oh mi Señor Y cantarán a ti, Señor Mi Señor, Señor, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor, mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, mi Señor, Señor, su tu nace a siudo, y cantará para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor, mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, su tu nace a siudo, y cantará para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor, mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, mi Señor, Señor, su tu nace a siudo, y cantará para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor, mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor, mi Señor, oh mi Señor, mirando al alma, mi Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Piseñor, señor, señor Piseñor, señor, señor Mi Señor, oh mi Señor, y las gran armas, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, Señor, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Subtumna sasyurum, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, oh mi Señor, que cantarán al martir, Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Su cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Su cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Su cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Su cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que andará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que andará mal mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Su cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor So cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Mi Señor, oh 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 mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Su cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor So cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor So cuna es la sigurul Que andará mal mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtítula al Señor, y al dalarma, mi Señor. Subtítula al Señor, y al dalarma, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y al dalarma, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y al dalarma, mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, 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 Señor. ¡Sus un un alza, siurú, y ganará marquín, señor! ¡Sus un un alza, siurú, y ganará marquín, señor! ¡Bis, señor! ¡Oh, bis, señor! ¡Bilán, ganará marquín, señor! Mi Señor, oh mi Señor, me canta nada, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, oh mi Señor, me canta nada, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, me canta nada, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Subtuna sancion, me canta nada, mi Señor Subtuna sancion, me canta nada, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, me canta nada, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, me canta nada, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, 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 Señor Subtuna al Sassimulo y cantarán para mi Señor. Subtuna al Sassimulo y cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor. Subtuna al Sassimulo y cantarán para mi Señor. Subtuna al Sassimulo y cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, 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 Señor. Subtuna al Sassimulo y cantarán para mi Señor. Subtuna al Sassimulo y cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, 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 mi Señor, 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 Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, cantarán para mi Señor. Mi Señor, cantarán para mi Señor. Señor, mi Señor, el amo, mi Señor ¡El alma, el alma, mi Señor! Hó! performance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Will Sr. Y antes de repente, ¡Oh, Will Sr. Y antes de repente, ¡Oh, Will Sr. Y antes de repente, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi Señor, 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 Mi Señor, Señor, Señor Sunt un asas y uno, que mandará a mi Señor Sunt un asas y uno, que mandará a mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que mandará a mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, que mandará a mi Señor Mi Señor, 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 Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Enseñor, la Magdaña la Princesión. Mi Señor, oh mi Señor, la Magdaña la Princesión. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Nasa atingulong, la Magdaña la Princesión. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh mi Señor, irán ganar una vida, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Nasa segundo, irán ganar una vida, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Sucuna sa siguro, y la gran alma, mi Señor Sucuna sa siguro, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Sucuna sa siguro, y la gran alma, mi Señor Sucuna sa siguro, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Sucuna sa siguro, y la gran alma, mi Señor Sucuna sa siguro, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la gran alma, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Suntunay, sas yulo, y la unidad, Martín, Señor. Suntunay, sas yulo, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Suntunay, sas yulo, y la unidad, Martín, Señor. Suntunay, sas yulo, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Suntunay, sas yulo, y la unidad, Martín, Señor. Suntunay, sas yulo, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y la unidad, Martín, Señor. Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Su tu nacer seguro Que cantará para mi Señor Su tu nacer seguro Que cantará para mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que cantará para mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que cantará para mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. 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 Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, señor, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, 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 y andalá, magnífico señor. Mi señor, señor, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Subtuna, sasimulo, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi señor, oh mi señor, y andalá, magnífico señor. Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna, sasiguro Que cantará mal mi Señor Subtuna, sasiguro Que cantará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna, sasiguro Que cantará mal mi Señor Subtuna, sasiguro Que cantará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que cantará mal mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Que cantará mal mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtítan al seguro Que la amada la magnitud Señor Subtítan al seguro Que la amada la magnitud Señor Mi Señor, oh mi Señor Que la amada la magnitud Señor Mi Señor, oh mi Señor Que la amada la magnitud Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtítan al seguro Que la amada la magnitud Señor Suntos na sa siul, ilangra la magra y señor Mi señor, oh mi señor, ilangra la magra y señor Mi señor, oh mi señor, ilangra la magra y señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor Y andan al martín Señor Mi Señor, Señor Subtuna sa siguro Y andan al martín Señor Mi Señor, oh mi Señor, en la naranja, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, en la naranja, mi Señor Mi Señor, 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 en la naranja, mi Señor Subtid nasa siruro, y la naranja, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la naranja, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y la naranja, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Sucundan, sancion, y andan alabar mi Señor Sucundan, sancion, y andan alabar mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y andan alabar mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y andan alabar mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Sucundan, sancion, y andan alabar mi Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtuna sa siguro Ambalama mi Señor Subtuna sa siguro Ambalama mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Ambalama mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Ambalama mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtítano a la tierra, mi Señor Subtítano a la tierra, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Y lanzará el alma a ti, Señor Mi Señor, oh mi Señor Y lanzará el alma a ti, Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtítano a la tierra, mi Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Señor, oh mi Señor 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 Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Subtúndan al Señor, y al dalarme, mi Señor. Subtúndan al Señor, y al dalarme, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y al dalarme, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y al dalarme, mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Mi Señor, Señor, Señor. Subtúndan al Señor, y al dalarme, mi Señor. Subtúndan al Señor, y al dalarme, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y al dalarme, mi Señor. Mi Señor, oh mi Señor, y al dalarme, mi Señor. Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Su nasa siguro Que mandará más mi Señor Su nasa siguro Que mandará más mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, oh mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Su nasa siguro Que mandará más mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, Señor, Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, Señor, Señor Mi Señor, 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 Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, 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 mi Señor, Señor, Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, 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 Señor Mi Señor, 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 Señor Suntos nas a siúdo, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, y danza la alma, mi Señor Mi Señor, oh mi Señor, mi Señor Mi Señor, 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 Señor Mi Señor, 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 Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!